¿Cómo andan? Les voy a contar con quien vamos a trabajar hoy, que se llama, de artista, se llama Ernesto de la Cárcoba, es uno de los grandes artistas de Argentina, de los primeros, él ha creado la primera escuela de bellas artes, también le da el nombre a esa escuela, sigue funcionando, actualmente forma parte de lo que es la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, así que su escuela sigue en pie. Les voy a contar de qué se trata esta obra, como venimos trabajando, esto es paisajismo argentino, pero ya nos salimos de la parte del paisaje, y vamos un poquito al paisaje con personas. Esta primera parte que estamos viendo, esta imagen, habla del realismo argentino, el realismo es un movimiento del arte que quiere captar lo que habla la realidad, esta realidad que nos sucede, pensemos que esta obra es de 1894, en este periodo de tiempo existía el diario, pero tenías que imaginártelo y tenías que saber leer, cosa que tampoco pasaba en toda la gente. Entonces los artistas, haciendo uso de su poder, contaban un poco de qué era lo que sucedía y qué era lo que ellos querían hacer, el recorte de la historia. Para la gente que estudia historia, dicen que hay veces que para entender algunos temas hay que ponerse unos anteojos y entender con esos conceptos, a partir de esos anteojos, qué era lo que estaba sucediendo en ese momento puntual. Entonces ahora nos vamos a poner los anteojos de qué nos quería decir este artista, qué era lo que estaba sucediendo en este momento puntual de la historia. Vamos a mirar la obra en general y después nos vamos a ver esas particularidades que nos cuenta el artista. Este artista dibuja a tres personas, tenemos un hombre que está mirando a la ventana y el hombre está como, de alguna manera, nos hace sentir que está como exaltado, que hay algo que está ocurriendo. ¿Cómo nos damos cuenta? Fíjense cómo está ubicada esta silla. La silla no está quieta, está como que se está a punto de caer porque el hombre está mirando para afuera porque algo está sucediendo. Del otro lado está una mujer que le está dando de comer a su hijito, que es un bebé, que no mucho en esa parte está, pero no está bien dibujada y es como que nos da a entender que hay un hijito, un bebé, por cómo ella tiene puestas las manos. Y la mujer algo le está diciendo porque su cara es de preocupación, pero acá la persona más preocupada o indignada es el hombre. Si nosotros vamos a empezar a mirar las particularidades, vamos a empezar a mirar que está todo oscuro. Hay diferentes tonalidades de marrones y de azules. Azul es amarronado, marrones azulados, y después hay marrones más cálidos. Vamos a empezar a acercarnos y vamos a encontrar la primera cosa que a mí me llama la atención. Vamos a prestarle atención a estas herramientas. Este señor es un trabajador. Con esta imagen nos está contando eso el artista. Y nos termina de reafirmar porque nosotros seguimos mirando. Acá tenemos la mano de este trabajador. Este trabajador tiene manos de obrero. Si nosotros conocemos a alguien que es albañil o que es carpintero o que es soldador, que trabaja con las manos, nos vamos a dar cuenta que tiene muchos músculos en sus manos. Como que tiene desarrollado. Fíjense en sus manos y comparen a alguien. Capaz que tiene alguien, algún papá que trabaja haciendo fuerza y se van a dar cuenta de que sus manos son diferentes a las de ustedes. ¿Por qué? Porque tienen desarrollados los músculos. Miren acá esta mano que dibujó. Y esta mano tiene un puño. Ese puño está tan cerrado que parece como que estuviese. Nosotros sentimos ese golpe que hace el artista en la mesa. Seguimos mirando. Y acá ven cómo dibujó el artista. Nosotros no le vemos a los ojos. Pero vemos la expresión corporal. Si tuviésemos teatro, la profe de teatro nos haría sentir de que de todo eso que vamos viendo, de esa indignación que tiene este obra. Y corre la cortina para ver por la ventana y nos vamos a fijar a ver qué información nos tiene que dar en esta obra. Nos vamos acercando. Y acá nos damos cuenta que como una especie de fábrica nos damos cuenta por estas chimeneas. nos parece ser que no están trabajando porque no hay humito. Y acá hay unas personas a caballo y acá como que el artista dibuja pero desdibuja, como que no se entiende bien. Entonces nos da ese juego de ver que puede haber una manifestación o puede haber gente que está buscando trabajo o puede ser gente que está saliendo de trabajar. Porque nos da esa sensación. Porque fíjense que acá nos muestra bien que hay tres personas a caballo y acá con los mismos colores dibuja manchas que nos da la sensación de como que es lo mismo, que sucede lo mismo ahí. Seguimos mirando la obra. Acá también hay otra tipo fábrica pero el amontonamiento sucede en esta parte. Nosotros nos alejamos un poquito. Seguimos viendo, ven. Acá tenemos el primer plano. Nos seguimos alejando y ven que la importancia de cómo leer la obra. El artista nos invita a leer la obra. Si nosotros vamos a mirar tenemos esta dirección que nos lleva a mirar para ahí. Vamos a empezar así al revés. Y el hombre está de alguna mente indignado. La forma del bebé que generalmente siempre pone cuando ponen niños estos artistas es como el bebé como marcando el futuro. De qué futuro le va a venir a este niño. Bueno, te voy a explicar la actividad después de todo este gran análisis que hicimos. Si querés podés ponerle pausa a este video. Descansar un poquito y te explico qué es lo que vamos a hacer. Nos vamos a dibujar a nosotros mismos mirando por la ventana y vamos a contar algo de nuestra realidad. Qué cosas nos molestan que van a aparecer del otro lado de la ventana. No tenemos que dibujar así como Ernesto Lacarcoa. Podemos estar mirando para afuera y nos hacemos la parte esta de que solamente estamos mirando. Vamos a estar de espaldas. Aparecen nuestros hombros, nuestras cabezas y miramos de espaldas al espectador. No vamos a dar tanta información porque a mí lo que me interesa es que lo que sucede en la ventana. Me vas a contar qué cosas te indignan dentro de tu realidad. Por ejemplo, vamos a suponer este es un ejemplo que di yo pero por más de que te indignes no podés usarlo porque es a modo de ejemplo y no quiero que hayan 24 trabajos iguales. Vos estás mirando por la ventana en tu casa y ves a un vecino que está paseando su perrito y el perrito hace popó y no levanta la popó y sigue caminando. El vecino no lo conoce, es una persona del barrio. Y esas cosas son las que te indignan. Entonces vos dibujás por eso les digo que no está bueno dibujarlo porque es medio asco. Vas a dibujar a la persona que tiene el perro con una correita y el perrito haciendo popó o pis y que no levanta la cosa como que sigue caminando. O que sigue caminando con el perro y de atrás la popó. Entonces nosotros tenemos que contar algo que a nosotros nos indigne, que nos moleste, que sea parte de nuestra realidad. Si quieren, como ejercicio, pueden salir y mirar a la ventana. Buscan una ventana a la vereda dentro de su casa sin salir de su casa a ver qué cosas pueden ser que les molesten. Le digas que les moleste a ustedes, no a sus papás. No necesitamos hoy el día que nos ayuden los papás. Cosas que te molesten a vos, niño de quinto A. Bueno, espero que te haya quinto A y quinto B, perdón porque la estoy grabando martes, miércoles sale para quinto B. Es necesario que nos cuentes a ver qué cosas a vos te indignan. Y que nos cuentes así como de la cárcoba qué cosas a vos te indignan. Y que logres así una obra tan magnífica. Te voy a mostrar porque esta obra hicieron un montonazo de resignificaciones. Resignificaciones quieren decir como que tomamos la esencia de esta obra y la hacemos de vuelta. Mirá qué buena esta imagen. Esto se hizo el año pasado durante la pandemia. Le hice una fotógrafa. Y acá hay cosas como para tener en cuenta que tenemos una chica que quizás está mirando que hay mucha gente afuera. Está en un edificio, una planta muy alta. Nos damos cuenta porque acá termina un edificio. Debe ser el hotel intercontinental. Acá tenemos un montón de edificios. Tenemos una chica que no tiene en su futuro un bebé, sino que tiene una gatita o un gatito. Que está mirando a la nada pensando en su gatito. Y acá tenemos elementos que nos cuentan de qué momento es. Tenemos el celular como que nos damos cuenta que es de ahora. Tenemos elementos de limpieza. Los guantes para limpiar, el pañito este para limpiar y el alcohol en gel. Y obviamente tenemos los garbijos. Esta chica está enignada como el hombre que vimos recién. Y están las dos muy abrigadas porque están adentro de su casa mirando a ver qué es lo que sucede afuera. Capaz que afuera hay un grupo anticuarentena o no hay nadie en la calle. No sabemos qué es lo que está sucediendo detrás de su ventana. Solamente la información que tenemos nosotros es que están en un edificio muy alto y que están encerradas por la cuarentena. Esta obra la hicieron el año pasado aproximadamente para mayo. Y la artista que la hizo se los dejé en el grupo de Facebook como se llama porque ahora no me acuerdo. Bueno, espero que les hayan gustado estas obras. Si ustedes quieren buscar y quieren seguir indagando en la onda esta la obra que se llama de el resto de la Cárcoba se llama Sin Pan y Sin Trabajo. Ahí tenemos otra cosa por la que nos estaba explicando Ernesto de la Cárcoba. Pero hay un montón de resignificaciones. Hay gente que hizo esculturas de esta obra. Hay esculturas, hay fotografías como esta que estamos viendo y hay un montón de pinturas. Ahora llegó tu momento de resignificar esta obra y que cosas te indignan a vos en el 2021 que suceden en tu barrio en el mundo lo que vos quieras hacer. Bueno, nos vemos la próxima clase. Espero que te haya servido toda esta explicación aunque fue un poquito largo. Abrazos. ¡Gracias! ¡Gracias!